de la pobreza, del desarrollo económico. Tenemos que hacer más desarrollo. ¿No hizo lo suficiente su antecesor? No lo sé, no lo sé. Yo creo que nosotros estamos obligados a partir de donde recibimos la dependencia y proyectarnos hacia adelante con nuevas vías, como son la planeación del desarrollo regional, como son mejorar los esfuerzos de coordinación, de transversalidad, de focalizar el trabajo de todas las dependencias, sobre todo en los cuatro municipios más pobres, en 730 comunidades que tienen los mayores índices de pobreza y de esta manera tratar de incidir. ¿No será este sexenio de estufas ecológicas y baños ecológicos? Espero que no. ¿Qué otro tipo de experimento que se está pensando para el desarrollo de la política social? Aparte de, como es mi compañero, de estufas ecológicas, baños ecológicos... ¿Yocí?